hola amigos y amigas muy buena tarde deseo que todos estén bien y bueno hoy voy a hacer unos trasplantes de unas plantitas que compré entonces quise que ustedes me acompañaran y a conocer una especie de unas plantas que no las conozco pero si me gustaría que si ustedes saben me las me ayuden con ellas quiero saber cualquier cosa me lo dejan aquí bajito los comentarios y entonces ya se las enseño bueno primero esta que sé que le dicen uña de señorita pero en realidad no sé su id mira como está hermosa mire esos colores divina bueno entonces aquí vamos con la otra este es un cactus mira esos colores parece que fuera variegado no sé tiene unos colorcitos raros o pruina porque este acá abajo se ve un verdecito normal y aquí va cambiando como si tuviera escarchita pero el sube si es todo así con esa tonalidad escarcha y como nieve como si tuviera frío congelado bueno no sé cómo explicarlo tengo esta que tampoco es una uforbia es un cactus no sé verdad que suculenta es esta pero mire es hermosa pero mire es hermosa es los tallitos son en forma de catos cilíndricos y tiene como unas ciertas espinitas pero en realidad no sé cómo se llama ni sé si es un cactus no porque yo tengo un cactus que que da flor y tiene hojas pero sé que es un cactus es lo que me han dicho entonces mire esta que les parece bonita bueno entonces vamos con la siguiente este es otro cactus que me enamoró en el momento que lo vi y sus tonos son como un como azulados como verdes la forma de de él que tiene como deditos mire lo que hermoso que está me encantó este me encantó parece como si fuera una mano pero con muchos deditos mire la que linda y tiene un poco de bebecito yo me imagino que esta se llena tampoco sé cómo se llama bueno y entonces vamos con este que yo digo que este es un cactus oruga o le dicen cactus oruga por por estas por todo esto mire lo como está es lleno lleno de hijitos aquí encima mire lo qué hermoso este los estos son mis nuevas adquisiciones y tengo que voy a empezar con la colección de lictus mire los y mire los aquí están mis plantas piedras vea lo que lindo que están no voy a no los voy a trasplantar porque quiero hacer varios en una sola maceta mire lo que lindo no sé si alcanza a ver creo que ya sale mucho el sol mire este qué hermoso estos los amo voy a empezar a hacer mi colección de lictus bueno entonces mis amigos están en las macetas que voy a utilizar todas las estoy utilizando así y yo sé que ellos van creciendo y ya los los cambio mmm ya tengo preparado el sustrato voy a echarle mi fórmula mágica las vitaminas qué hago mirela a base de cáscara de banano plátano papa cáscara de huevo cáscara de yuca bueno todo lo que sea entonces la pongo a secar y con esto hago este producto lo paso por un molino y hago este producto y este lo mezclo al sustrato es una vitamina yo le digo la vitamina mágica porque me ponen las plantas muy bonitas entonces comencemos bueno vamos a iniciar voy a decir uso alcohol para desinfetar el fondo de las macetas voy a decir uso alcohol para desinfetar el fondo de las macetas me gustan mucho los catos ustedes no se imaginan que yo empecé con una suculenta luego con dos con tres me fui me fui llenando cada vez de más y más por acá abajo tengo donde he hecho el sustrato aunque yo no desconfío de ese vivero me venden las plantas muy sanas el sustrato muy bonito miren las raíces tan hermosas que tienen bien sanitas las raíces se ve muy bien entonces lo siento con este lindo no desconfío de del vivero porque tienen las plantas muy cuidadas las cuida mucho están pendientes de todo son dos chicas que tienen un vivero pero ustedes no se imaginan las plantas tan hermosas que tienen la decolección de ella y entonces vean miren que lindas que se ven allí se ven hermosas cierto este es que les parece este es que les parece me chuzo mirenla que lindo bueno vamos con la siguiente voy con esta voy con esta igual aquí viene otro aquí está creciendo otra ya le está saliendo las raícitas sanas yo las siembro así porque estas están recién me dice la niña me dijo que están recién creo que trasplantada porque me dijo fumigadas algo así como les digo ellas cuidan muy bonito su jardín entonces la tierra está perfecta las raíces están perfectas yo no les muevo el sustrato hay algunas que sí pero estas están tienen un sustrato bueno tan sanas no tienen no tienen cochinilla no tienen nada entonces esta se queda allí me gusta ponerlas así en macetas pequeñas porque no quiero que se me crezcan tanto me gustan así pequeñitas bueno yo creo que con esta hacemos mi cuchara de un botecito de champa le hago golpecitos para que se acomode todo el sustrato miren qué hermosa que se ve por ahí están haciendo el bebé dejémoslo yo me imagino que esta se pone bonita porque viene bebés no me gusta apretarlas para que ya mismas se vaya acomodando el sustrato ahora vamos no sé no sé si esta sembrada aquí porque siento que en unos días ya tengo que cambiarla yo en un mes o meses la tengo que cambiar y queda muy pequeña bueno entonces vamos y este no sé si debe muy pequeñito ahí yo lo veo como muy ay se me soltó miren 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 su sustrato ahora bien 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 tiene toque de vermiculita esta de coco se ve muy enriquecido pero las raíces también están sanitas bueno este por lo menos está bien drenado entonces entonces la voy a dejar aquí igual yo les controlo mucho el riego estoy muy pendiente del riego de ellas también las tengo protegidas porque en tiempo de invierno para que no se me mojen mucho para que no se me mojen mucho bueno que se hace creo que que tiene todavía este rango bueno ahí se me ve bonito yo creo que para esa otra voy a comprarle parece que tiene un poco de hijitos parece que tuviera esas cositas parecen cochinillas pero no son cochinillas son las espinitas pero se ven como si fueran cochinillas por cierto yo uso este este es un insecticida es muy completo me gustó me gustó mucho porque es ideal para los cactus para toda clase de plantas me gustó mucho y es genial este tampoco quiero que se crezca mucho igual yo creo que va a quedar en una misma materia yo creo que va a quedar aquí mismo casi del mismo tamaño pero yo no quiero que se me vaya a crecer a veces lo quiero pequeño hay veces no me gusta que me crezcan porque yo yo no tengo casa propia entonces en el momento de mudarse ella empieza a se daña también hace mucho ocupa mucho espacio pero esta tiene se ve que tiene un sustrato en enriquecedor vea tiene palo tiene esa turba de coco no que se ve que está súper bien yo los cojo de aquí para que no me vayan a espinar vamos a ver sus raíces tienen unas raíces muy sanitas se ve que está súper bien pero si me ha gustado verlo sembrado en algo más grandecito yo creo que me figuro quedarse en esa casita pequeñita tengo el rastrillito para 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 no sacar el sustrato y que no me lastime tanto la la raíz está bien está bien me gusta como está pero no cabe ay no yo la quería aquí no amigos esta la voy a dejar aquí voy a dejarla aquí yo mejor le compro un tamaño más grandecito porque que pecado sacarla de algo que está como algo más amplio a meterla a algo muy chiquitico entonces mezclamos uno de estos que yo con mi vitamina mágica para ellas entonces esta esto se quedó aquí cuando salga entonces le compro una maceta para el tamaño de de mis plantitas piedras y no las muevo porque quiero quiero hacer meter en una en una especie de bandeja así grande así más o menos como este plato varias para organizarlas todas en un solo lugar entonces vamos a ver qué más traigo bueno aquí traje esta de longata que yo quería estaba en una maceta más pequeña y la puse aquí entonces me está echando hijitos esta sí la el sustrato está súper bueno porque este tiene vermiculita perlita y bueno esta tiene está bien enriquecida entonces voy a pasarla acá acá porque de una vez empieza a crecer en un solo lugar no me gusta sacarla muy duro porque no se lastimen las raíces ahí mismo y agregó el sustrato que tenía y agregó el sustrato que tenía y agregó un poquito de este esta la tengo hace tiempo amigos y la veo igual no me crece por fin está dando un hijito y yo ya la vine a mover que no se vaya a estancar porque a veces siento que a ellas como que no les gusta que uno la esté moviendo por aquí también traía otro por aquí yo creo que sí está echando hijitos y yo la vine a mover pero ella no se enoja ella le gusta estrenar casi por cierto qué útil esta cuchara qué útil este de de un bote de de champú lo aprendí a hacer por medio de una niña youtuber que lo enseñó a hacer y mire qué bonito por tanto lo bonito lo importante llega a cualquier rinconcito amigas y amigos cuéntenme cómo las ven cómo se ven aquí en estas macetitas qué bonitas amigos quería mostrarles esta no sé qué clase de cactus es tampoco conozco su id si de pronto ustedes la conocen por favor déjenmelo nadie en la cajita de de mensajes de comentarios a ver cómo se llama mis amigos no voy a no tengo más por trasplantar esta la voy a dejar allí porque también está recién trasplantada en una tacita de de este de mantequilla yo todas las tacitas las uso y mire que todas sirven de macetitas tengo un poco y todas son las igualitas se ven hermosa todo lo que se puede usar todo lo que puede ser maceta para maceta de queda no voy a hacer más trasplantes mis amigos pues agradezco mucho que me hayan acompañado a trasplantar estas hermosuras y bueno les agradezco mucho que me hayan acompañado en este corto trasplante este corto video que hice pero el cual que hice con mucho cariño para ustedes mírenlas allí como quedaron y que les pareció tuvimos una pequeña charla no soy de que hable de mucho pero bueno allí algo compartí con ustedes ah venga les muestro como están los otros gatos mire mis amigos todas están así metidas en estas macetitas mirenla mirenla como se ven de bonitos entonces pues no están muy grandes entonces yo creo que ahí resisten un tiempo bueno mis amigos gracias por acompañarme les agradezco mucho su apoyo no olvides suscribirte si no te han suscrito a mi canal para que me apoyen y bueno y hacer hacer lo posible para hacer más videos de seguido y aquí los dejo con esta hermosa con esta hermosa flor bueno mis amigos los quiero mucho un beso enorme un abrazo chao chao bueno con esta hermosa yo con esta hermosa con esta hermosa con esta hermosa Gracias.